Como todos saben, ayer salió la nueva temporada de Call of Duty Black Ops Cold War slash Warzone y con ella tenemos el pase de temporada o el pase de batalla de la temporada 3. Así que vamos a analizarlo, vamos a verlo muy por encima y les voy a decir qué tal me parece. Primero vamos a empezar viendo las skins que vienen al adquirir el pase de batalla, que es el de Wraith, que está bastante, bastante bonito. Yo ya compré el pase de batalla, les tengo que decir que es muy bueno, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Tenemos a Woods, que es un suspecto de Aguijón, que está muy, 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 muy chingón, sinceramente. Para hacer algo que se desbloquea inicialmente, está bastante bien. Tenemos este reloj, doble XP, tarjeta de esto, tarjeta de visita, doble XP de armas, es un amuletito, auge, que ya la tenemos nerfeadita, pero tal vez todavía es usable, no sé. De momento el auge está bastante, bastante bonita. Tenemos 100 cut points, doble XP, unos carros, tenemos un emblema, tenemos un aspecto del pec, que ya del beck, que está bastante meh, pero bueno. Tenemos una calcamonía, 100 cut points, doble XP, una retícula. Tenemos la PPC-H41, que está de vuelta con nosotros en este Call of Duty. Y al parecer es una gran jalada, o sea, una gran cosa en Warzone. Tenemos un gesto. Tenemos 100 cut points, tenemos este bonito subfusil de AK-74U. A ver, lo vamos a ver bien, que dije bonito y en realidad no sé. Más o menos, más o menos, no es la gran cosa. Tenemos este remate. Uh, uh, se ve fresco, eh. Tenemos a este aspecto de Park, que se ve bonito. Sí, se ve bien, se ve bien, le queda a Park ese corte de cabello. Me sirve. Tenemos esta XM4, que en lo personal creo que es muy, muy bonita. Y al parecer no la tocaron en este parche, pero vamos a ver qué se puede hacer con ella. Tenemos doble XP, 100 cut points, QVZ, que este es totalmente gratis si no adquieres el paso de batalla. Es muy bonita, muy bonita. A la QVZ le mejoraron velocidad de apuntar. Tenemos doble XP de armas. Tenemos motocicletas. Tenemos escopeta recordada. Y creo que ya tuvimos una la temporada pasada, más o menos, parecida a esta. Sí, es muy parecidita. Tenemos retícula. Tenemos doble XP. Tenemos aspecto de Sims. Que vaya, es bastante bueno. O sea, no voy a decir que es super chingón, pero es algo bastante decente. Tenemos el sniper switch K31, que es el nuevo sniper, que es algo muy parecido al CAR. Sinceramente no lo he probado en Warzone, no lo he probado en Cold War, no lo tengo bloqueado todavía. Pero esperemos que sea algo bastante bueno. 100 cut points, tarjeta de visita bastante decente. Reloj, reloj. Tenemos unas M1911. Que bueno, en duales son bastante buenas. Si quieres un video déjalo en los comentarios, son bastante buenas. Pero no te la recomiendo para cuartetos. Pero está, está, está decente. Double XP de armas. Otro gesto para rockear. Una DMR. Que no sé si le hayan tocado la DMR, pero vamos a verla. Ahorita que me cargue. Está bastante bonita, sinceramente, la DMR. Parecería de tienda, pero no lo es. Carritos. Tenemos por aquí un nuevo aspecto de Sunk. Que yo tengo uno que me gusta bastante. Este no está mal, porque no te aburres de los demás. Tenemos sin cut points. Tenemos por acá un Stunner. Si es un Stunner. Está bastante, bastante bien la Stunner. Me sirve. Me gusta. Doble XP. Black Ops 3 Mixtape. Una Krieg. Si no mal me equivoco. Si es una Krieg. Bastante buena también. Bastante cumplidor. Doble XP. Reticula. 100 cut points. Tarjeta de visita. Aspecto de Vargas. Muy cumplidor, sinceramente, por lo que veo. Es bastante, bastante bueno. Está bastante bien. Tenemos M16. Que también entró dentro de las armas nerfiadas para esta temporada. Le bajaron la cadencia un 10%. Tenemos por acá emblema. Tenemos por acá doble XP. Tenemos un amuleto. Tenemos una ligera que se me fue el nombre en este momento de esta ligera. Si lo sabes, déjalo en los comentarios. Está cargando. Está la ligera. Tiene un aspecto como de bebida de Monster. Me gusta. 5 cut points. Doble XP de armas. Una calcamonía. Una escopetita. Que es la Spaz. Si vi bien. Sí, es la Spaz. Tenemos por acá un aspecto de Powers. Bastante cumplidor, sinceramente. Me gusta más que el de la anterior temporada. Reticula. Reloj. Doble XP. Tarjeta de visita. Bullfrog. Que pinta muy bien para esta temporada. Al igual que la LC10. Creo que no subieron nada de la LC10. Pero pinta bastante bien la LC10. Ok, Bullfrog. Bastante bonita. Sin cut points. Tarjeta de visita. Doble XP. Amuleto. Tenemos aspecto de Hunter. Me lo haría de poner. Uh. Uh. Está bonito, eh. Está muy bien. Está muy bien este aspecto. Está cumplidor, wey. Para pase de batalla. Está cumplidor. Oh, papá. A ver, está acá 47. Uh. Está bonita. Y el cargador. Cambia de color, si notan. Está muy bien esta. Está aquí con el 17, eh. Cinta doble XP. 100 cut points. Calgamonía. Uh, papá. A ver. A ver, nivel 74. Creo. Tenemos MP5. Con este modelo muy guap. Mirenlo, aprecienlo porque vale la pena. Tarjeta de visita. Doble XP. Aspecto de Seina. Que está bien. Está bien. Parece un personaje de Walking Dead. No me sirve. Tenemos M83. Que es el sniper. Es el sniper. A ver. Está bastante bonito. Sin cut points. Doble XP. Amuleto gratis. La F4. Que como sabemos está nerfeada. Pero no pinta ser mala. O sea, no es un nerf malo. Oh, está bonito. El cañón está bonito. Es tipo Monster también. Tenemos por acá una mordida tóxica. Doble XP. Reticula. Estos son unas Diamati. Vamos a verla. La Diamati. Está bien la Diamati. Está bien. Los aspectos en dorado siempre le quedan muy bien a las armas. Tenemos por acá a García. Que oye, se ve como una Sin Scree. Primera vez que siento que le hacen justicia a García. Sin cut points. Tarjeta de visita. Reloj. Cinta. Uh, papá. ¿Papá? ¿Qué fue esto? Tenemos PPSH. Pero no me carga. Radioactiva. Que creo que con esto y con lo que acabamos de ver, el pase de batalla merece la pena más que todos los dos que hemos tenido antes. Mira esos cambios. Aprecie el aroma. Es muy bonita. Doble X-Pet. Un amuleto de vikingo. Sin cut points. Emblema. El aspecto de Wraith de final de temporada. Oh. Uh. Está bastante bonito, ¿eh? Me recuerda mucho al Destiny. Pero está bien. Tenemos para finalizar un arma. Que es el Sniper. Pero con este skin parecido al del MP5. Es como en la misma temática. Está muy, muy guapo. Y yo que les digo. Tenemos Warzone Black Ops. Tenemos este camión para finalizar. Y el emblemita. Así que esta es la temporada 3. Déjenme cuento los cut points. Y ahorita les digo cuántos son en total al comprarlo. O sea, con cuántos te quedas una vez que terminas el pase de batalla. Y ahorita regresamos para que yo les diga cuál es mi opinión. Ok, después de contarlo un ratito. Son 1.300 cut points. Entonces el pase de batalla cuesta 1.000 cut points. Te vas a quedar. Vas a obtener 300 cut points adicionales. Está bastante, bastante bien. Que puedes ir ahorrando para luego comprarte algún skin en tienda. O algo así totalmente gratis. Por así decirse. Así que, ¿qué puedo decirles el pase de batalla? Es el mejor de los 3 de Cold War. La verdad es que el primero estaba bien cagado, sinceramente. El segundo estaba muy meh. Y el tercero está bastante, bastante bien. Bastante cumplidor. Merece la pena los 100 cut points. Los 200 pesos mexicanos. Así que... Ahí te lo dejo. ¡Cómpralo! Yo soy Master. Nos vemos en el siguiente video. Reaccionando a la primera partida. Yo le subo la primera partida. Les subo la primera win que tuve en Warzone. Con el nuevo mapa. ¡Nos vemos! ¡Adiós!